Con su permiso, señor presidente. Quiero comunicarles que hemos logrado sentar las bases para que el derecho a la salud de toda la población mexicana sea una realidad. Se ha tomado una decisión importante de establecer un sistema de salud bajo los principios de universalidad, reducción de la desigualdad, combate a la corrupción y un buen uso, un buen manejo de los recursos para la salud. En la siguiente lámina, por favor. Para ello, como ya anunció el señor presidente, serán mejorados los servicios de salud, tanto aquellos que se otorgan a los derechohabientes y familiares de las instituciones de seguridad social, pero sobre todo para los 69 millones de mexicanos sin ella, sin seguridad social, que sufren de pobreza, marginación, inequidad y abandono de su salud y de su bienestar. En la siguiente lámina, por favor. Señor presidente. Durante esta administración se hará valer el derecho a la salud. Y este plan ya se ha iniciado bajo el compromiso de cero corrupción, una evaluación permanente que es muy importante y transparencia total en todas nuestras actividades. Nos permitirá tener acceso y atención médica de calidad las 24 horas del día, no sólo de lunes a viernes. Eficiente uso de los recursos y gratuidad con una corresponsabilidad de la población, de los profesionales de la salud y de los usuarios de la atención médica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!